Internacional, Alemania. Monseñor Wolderholzer recuerda que ha jurado defender la fe católica. Monseñor Rudolf Wolderholzer, obispo de Ratisbona, ha asegurado en relación a la deriva de la asamblea sinodal alemana que él ha jurado proclamar y defender la fe católica y que por tanto, si lo ve necesario, abandonará el sínodo. Monseñor explica que, si bien se habían realizado algunos cambios respecto de los borradores de los estatutos de la asamblea sinodal, sigue oponiéndose a los que han sido aprobados por la mayoría de los obispos de la conferencia episcopal. Yo voté en contra de los estatutos, dijo el obispo. En un debate de muchas horas se lograron algunas mejoras en ciertos detalles, pero he dejado claro en varias ocasiones que la orientación temática de los foros sinodales parece pasar por alto la realidad de la crisis de fe en nuestro país. Monseñor Wolderholzer agregó que, si bien sigue comprometido con la premisa de la sinodalidad, tal como lo solicitó el Papa, quería que quedara registrado que, al menos, hay una minoría de obispos que están muy preocupados porque los verdaderos problemas que enfrenta la Iglesia en Alemania no pueden ser abordados por los planes aprobados. El obispo señaló que, a pesar del nuevo preámbulo, no habrá un foro sinodal sobre evangelización.